La elaboración del documento estuvo conducida por el Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, un mecanismo institucional para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el país. El texto integra la labor de varios actores que comparten la visión estratégica e intercambian experiencias y buenas prácticas en pos de alcanzar las metas propuestas. El informe destaca que Cuba se ha propuesto construir una sociedad soberana, independiente, socialista, próspera y sostenible, a la vez que precisa que el principal obstáculo para la consecución de esta agenda en la isla lo constituye el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos. Subraya el texto que el país santillano destaca por el acceso universal a la salud, la educación, la cultura, la justicia y la seguridad social. Al mismo tiempo, Cuba avanza en el fortalecimiento de la dimensión ambiental de desarrollo sostenible, con la implementación de la tarea vida y la prioridad que se otorga a la reducción de riesgos de desastres. Como otro logro de la Antilla Mayor, el informe resalta en el plano internacional las experiencias y buenas prácticas mediante la cooperación sur-sur y triangular, y apuesta por un multilateralismo renovado y fortalecido, por la cooperación solidaria y la búsqueda de soluciones concertadas e innovadoras. De esta forma, a partir de la campaña comunicacional nacional Cuba con Paso 2030, el país contribuye a impulsar la agenda propuesta por las Naciones Unidas de convertir al mundo en un mejor lugar para todos. Alien Armas Enríguez, No Disur